Bienvenidos a su canal Entretenido TV. Las noticias no se detienen y nosotros tampoco. Queremos llevarte toda la información diariamente para que estés al tanto de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Seguimos hablando de Shakira y es que la colombiana ya se encuentra en Miami debido al fin de su relación con Gerard Piqué. Te contaré los detalles del colegio donde estudiarán sus hijos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campanita. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Como sabemos, Shakira y Piqué mediante un acuerdo determinaron que sus hijos vivirían en Estados Unidos con su madre. Con un comunicado lo anunciaron a la opinión pública. Abro comillas. Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantice el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal. Nuestro único objetivo es aportarle la mayor seguridad y protección y confiamos en que se respete su intimidad. Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria en un entorno seguro y tranquilo, dice parte del anuncio. En el acuerdo, se dejó claro que en las temporadas vacacionales los niños compartirán con su padre. En cuanto a su educación, se conoció que Miran y Sasha estudiarán en el prestigioso colegio Miami Country Day School, una institución multicultural que abre sus puertas a estudiantes de más de 40 países. Según la revista Ola, esta institución no es para cualquiera ya que tiene un costo anual que se aproxima entre los 33.000 y 46.000 dólares anuales, 151.000 y 211 millones de pesos al cambio de moneda de oro. Según los medios de comunicación, la barranquillera habría hablado con los directivos para que los pequeños ingresen al plantel después de Semana Santa. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Sigue disfrutando de nuestro contenido y compartiendo con tus familiares y amigos. Si tienes alguna opinión, déjala aquí en la cajita. ¡Hasta pronto!